Bueno pues, después de este clave, es el turno ahora de este hombre malagueño que nos va a interpretar, señorita, un fuerte aplauso para Juan Antonio Morales Gracias, señorita, gracias, señorita ¡Hola, señorita! Llevo a la placa, porque aquí la palabra es aire, tengo prudencia más bien del que la lleve a la placa La palabra por ser aire no necesita indulgencia, indulgencia necesita del que la lleve a la placa Porque si dado la espina que llena, aunque ya lo quiera, más de una duda mía, quien la trae más que llena Puede provocar dolorido, pero es un aire Por lo tanto, el miedo es aire, y la pena es de lo mismo ¡Hola, señorita! Colocan ¡Coña! Llevo a la placa, sin fin, con nombre sacerdote Llevo a la placa, con nombre acerro rocas y acerro cruz y acerro cruz Ese es un hombre de un hombre, que no lo tocó por boca Es la vanace hígido, ha sido la noventa Entonces llega la noche, sus pesadas de boca Y en casas y palabras, a la niña y tu vientre Y en el mar del espejo, su sonrisa verdura ¿Por qué acaso no lo dejó? ¡Volví a la indefendente! ¡Volví a la indefendente! Señorita, la llama fue mi hermana Que conoce su alma y su vencida Señorita, el muchacho, el niño que nació Que no lo dejó, que no lo dejó, que no lo dejó Y el muchacho, el muchacho, el muchacho, el muchacho Que no lo dejó, que no lo dejó, que no lo dejó Señorita, 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 señorita ¡Volví a la indefendente! ¡Volví a la indefendente! Señorita, la llama fue mi hermana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!